Recibí tres impactos de bala, una en cada pecho y una en mi brazo. Mi mamá también recibió uno de ese accidente que quedó en silla de ruedas. Lo más difícil o el motivo de superación para la familia López inició ahí, después de vivir una de las peores escenas de violencia. ¡Llavero, llavero de crochet! ¡Precita de crochet! ¡Sol de colores de crochet! Soy Yanira López y esta es mi historia. Yanira, después de la tragedia que vivió junto a toda su familia y recibir tres disparos de bala en diferentes partes del cuerpo, decidió salir adelante y lo hizo a través del emprendimiento, elaborando accesorios y detalles de crochet. Decían, Zipota, tal vez de los balazos no te vas a morir, pero de esta úlcera sí. Pero digo yo que cuando el plan es perfecto del Señor, no es así. Así es que le doy gracias a Dios porque aún me tiene con vida. Y es así donde mi pequeña familia hemos emprendido, no solo tal vez el negocio de crochet, sino que también otro negocio. Y le doy gracias a Dios porque somos cuatro mujeres y somos unas luchadoras, somos emprendedoras. Estos productos se venden de distintas formas. Entre ellas es salir a las calles a ofrecerlos. ¡Colederos de crochet! ¡Colitas, colitas de crochet! Otra es a través de redes sociales. Su plataforma de difusión es TikTok. ¡Oh, no puedo creerlo, mira esto! ¿Qué? Pero esta no es la única idea de negocio que se les ha ocurrido a estas migueleñas, sino también la venta de mangoneadas y chocobananos. A quien usted ve en sus pantallas es a niña Sofía, quien prepara una deliciosa mangoneada. Niña Sofía es una madre luchadora que puso a sus hijas como prioridad en todo momento y que a través de muchos sacrificios las ha sacado adelante. Pero la historia no termina ahí. Dicen que atrás de un buen contenido, un video o fotografía, está una persona talentosa y en este caso es Patricia, una joven de 23 años, estudiante de comunicaciones, quien con mucho ingenio y creatividad promociona los productos de su familia. Ella es para nosotras una madre soltera, ha sido mi mamá y mi papá y cada vez que ella hace algo lo hace por amor para que nosotros podamos seguir adelante. De hecho, yo estoy becada, ¿verdad? Pero la beca no cumple o no aporta todo lo que se tiene que pagar. Entonces ella, a través de la venta de Exquisitos López, pues me ayuda para que yo pueda pagar los pasajes, para pagar los otros gastos en la universidad. Patricia es una joven que también ha decidido luchar y dar más, pues dice que en sus tiempos libres ayuda a su madre vendiendo leña, lavando ropa y vendiendo mangoneadas. Dice que todo lo que recauda lo utiliza para pagar pasajes y la comida en la universidad. De la venta de Exquisitos López, pues me ayuda para que yo pueda pagar los pasajes, para pagar los otros gastos en la universidad, la comida. Además de eso, anteriormente nosotros íbamos allá a las montañas a traer leña para vender, también haciendo casas, y no me da pena decir. Y es que atrás de cada emprendimiento existe la esperanza que esas cuatro mujeres, residentes de la colonia Las Flores, del municipio de San Miguel, puedan salir adelante, romper estereotipos y dar lo mejor de cada una de ellas. Es la historia de la familia López, una familia que a pesar de cualquier adversidad, ha decidido salir adelante. Si usted quiere apoyar cada uno de los emprendimientos, puede comunicarse al número que le estará apareciendo en pantalla. Con imágenes de Brian Vázquez. Para TVB El Salvador, informó Marcela Hernández. Gracias.